Filipenses capítulo 3 en nuestras Biblias, ahí vamos a estar meditando en tres versículos el día de hoy. Filipenses capítulo 3 versículo 12 al versículo 14, ahí en sus Biblias. Filipenses 3, 12 al 14, dice así la palabra de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos ilustra aquí su vida, su caminar, el caminar de cada creyente como lo ha hecho en otras ocasiones en la Biblia, como una carrera, como un atleta que está corriendo esta vida. Y podríamos decir que nosotros este 2021 estuvimos corriendo, a veces caminando, a veces trotando, pero estuvimos avanzando. Y así el apóstol Pablo en más de una ocasión escribe a los hermanos en diferentes iglesias hablando de cómo la vida cristiana es esa carrera. Algunos muy buenos comentaristas han dicho que esa carrera en momentos es como una carrera de 100 metros, donde es rápido, es como un sprint, es rápido que hay que llegar. Otros dicen que es como una media maratón más bien. No podemos afanarnos mucho en momentos, tenemos que ir paso a paso porque es largo, es larga esta carrera. Otros incluso han hablado de esa carrera como esa carrera donde hay obstáculos, que vamos corriendo, pero hay que saltar, sobrepasar un obstáculo. Lo cierto es que es una carrera y podemos verlo de esa manera. Cuando estaba haciendo el estudio sobre esto, me acordaba de la historia, si no estoy mal, es una fábula de la liebre y la tortuga. ¿Se acuerdan? Del conejo y la tortuga, la liebre y la tortuga, que los dos, salieron los dos, y creo que era la zorra la que estaba de juez, movía el banderín y salían a correr los dos. Salían a correr la tortuga y salía a correr la liebre. Sí, sí, esa es la historia, la mayoría lo sabemos y sabemos qué pasa. La liebre sale corriendo y llega rápido a la meta, está llegando a la meta y se acuesta a descansar. Y la tortuga, paso a paso, muy lento, va caminando, va caminando, la liebre se queda dormida y el que llega y el que gana, ¿quién es? La tortuga. Y nos decían a nosotros, moraleja, ¿cuál es la enseñanza que nos deja esto? Y algunas enseñanzas salían de esta historia. Bueno, nosotros podemos ver la vida del cristiano como esta carrera, podemos ir a veces lento, parece que no estamos avanzando, pero ahí nos va llevando el Señor, podemos ir rápido algunos tiempos y a veces caemos en esa confianza, en ese orgullo de que ya ha avanzado y nos pasa como la liebre. Lo cierto es que de esta manera el apóstol Pablo nos instruye que podemos ver nuestra vida como cristianos. Él ha escrito varias veces al respecto, por ejemplo en Primera de Corintios 9, él dice lo siguiente, mire lo que le dice a otra iglesia. Aquí estamos en la iglesia de los filipenses. Ahora en la iglesia de los corintios, él les dice, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio y anima a la iglesia, anima a los creyentes. ¿Qué les dice? Corran de tal manera que ustedes obtengan el premio. Dice él, yo de esta manera corro, no como a la aventura, yo corro de una manera intencional para alcanzar el premio, para ganar ese premio. En Hechos 20, dice Hechos 20, 24, el apóstol, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ven que él tiene en mente esa vida cristiana de esta manera y esto nos ilustra y nos ayuda a nosotros a entender un poco esta vida que vamos llevando. Sí, con coronavirus, con dificultad en la economía, con problemas por un lado, por el otro, pero vamos caminando, el Señor nos va guiando. Es tan así que Pablo le escribe a Timoteo, a su discípulo, uno de sus discípulos amado, y le dice en segunda de Timoteo 4, 6, ya eran los últimos años de la vida del apóstol Pablo, él ya iba a ser próximo a ser ejecutado, y unos días antes, desde la prisión, le escribe a Timoteo esa segunda carta, y le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6, lo siguiente, miren lo que le dice Pablo, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, cuando alguien sabe que está cerca el momento en el que ya va a fallecer, y le dice a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla, Timoteo, he acabado la carrera, aquí está, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venía. Pablo lo tenía claro, y él decía, vamos en esta carrera, repito, a veces, rápido, a veces lento, pero estamos allí, y él llega a su final de sus días y dice, he acabado mi carrera, ya estoy próximo a ser sacrificado, no sabemos cuántos años tenía el apóstol, 60, 70 años, pero ya lo iban a ejecutar. Así que nos encontramos con esa figura de atleta en estos tres versículos, y lo cierto, hermanos, es que hay una competición, nosotros somos los participantes, y hay una meta, eso debemos tenerlo nosotros claro en este caminar, si hay una manera, si hay una meta, perdón. Y la pregunta, para empezar la enseñanza es, ¿de qué manera estamos corriendo esa carrera? ¿Cómo corrió usted la carrera este 2021? ¿De qué manera usted iba avanzando, se daba cuenta que el Señor le ayudaba en ese avance? ¿Cómo corrió la carrera? Y otra pregunta, ¿cómo vamos a correr la carrera este 2022 que se viene por delante? ¿Cómo vamos a nosotros a competir en esa vida espiritual? ¿Cómo vamos a correr esa carrera? Ahora, los griegos, esta iglesia de Filipos estaba en una región de Macedonia, cerca a Grecia, en esa cultura griega, y ellos estaban familiarizados con las olimpiadas. Ellos celebraban unas olimpiadas cada cuatro años, y se llevaban a cabo en una villa llamada Olimpia, de hecho. Los griegos, el tema de los deportes les llamaba la atención, y en Olimpia celebraban unos juegos, unas competiciones, aunque las hacían dedicadas al dios Zeus, al dios del cielo, o a otras deidades. Pero cuando Pablo escribe esto, los griegos estaban familiarizados con esto de la carrera, con esto de la competencia. Los cristianos griegos, y tal vez habían algunos atletas allí, sabían cómo se preparaban los atletas durante cuatro años para participar en las olimpiadas. Así que Pablo no desaprovecha ese recurso y le instruye a la iglesia, y anima a la iglesia. Y al día de hoy nos instruye a nosotros para que podamos correr, para que podamos mantenernos, avanzar. Hermanos, si quiera Dios, todos nosotros, los que Él tenga bien, alcanzar la meta, llegar hasta la meta, quiera el Señor. Tres cosas vamos a estar meditando en estos tres versículos. Acuérdense que vamos a estar del 12 al 14. Tres cosas, vamos a ver la actitud que tenía el apóstol Pablo en el momento que él va corriendo su carrera. Él tiene un entendimiento y tiene una actitud que lo ayuda a mantenerse. Vamos a ver de qué manera él se esfuerza, porque demanda un esfuerzo. Esta carrera que nosotros vamos demanda un esfuerzo, lo segundo y tercero, vamos a ver la meta y el galardón. ¿A qué se refiere Pablo con eso de la meta y el galardón? Primero, hermanos, versículo 12, ahí en nuestras Biblias, miremos el entendimiento y la actitud que tiene Pablo, versículo 12 y el 13a. Dice así el apóstol. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, miren lo que empieza diciendo, sino que prosigo por ver si logro asir. Esa palabra asir se puede traducir como alcanzar. Por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también que alcanzado por Cristo Jesús. 13, la primera parte. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Lo primero que vemos es el entendimiento que tiene Pablo en cuanto a la forma, la posición en la cual estaba él corriendo. Y algo que nosotros vemos es que Pablo, de una manera humilde, reconoce que aún le falta mucho para llegar a ser como Jesucristo la meta. Y aquí nosotros nos podríamos empezar a preguntar, ¿Pablo no ha llegado? Aquí ya más o menos lleva unos 25, 30 años de su ministerio, Pablo. No sé cuántos años lleve usted como cristiano. 10, 5, 15, 20. Pablo llevaba aproximadamente 30 años. Había hecho lo que nosotros no hemos hecho por Dios o por Cristo durante sus primeros años, durante sus siguientes años. O sea, él había trabajado y se había consagrado de corazón a Cristo y al servicio de Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Yo no he llegado. No pretendo haber llegado. ¿Qué encontramos en estas palabras aquí? Hermanos, encontramos humildad en el apóstol Pablo. Lo primero que Pablo entiende acá es que él necesita humildad para poder correr la carrera. Reconocer que por más trabajo, más consagración, las revelaciones que tuvo el apóstol, él dice, conozco a un hombre que fue hasta el tercer cielo hablando del mismo y tuvo unas revelaciones inefables, dicen Corintio, que no se me dio, no se me concedió dar a conocer a los hombres. No voy a hablar de estas revelaciones. Entonces, Pablo en esa comunión, en esa consagración con Dios, dice, hermanos, todavía no he llegado. No he llegado a la meta. Todavía me falta por llegar a esa meta. A veces nosotros como cristianos llevamos dos, tres años, hacemos un curso de Biblia, teología y decimos, ya, ¿qué más falta? Que venga el Señor, dos, repito, cinco años, diez años, Pablo llevaba treinta años aproximadamente. Y él reconoce de una manera humilde, todavía me falta bastante para llegar a ser como Jesucristo. Y esto a nosotros debería alentarnos. Esto a nosotros debería animarnos en cuanto a esa perspectiva que tiene, ese entendimiento que tiene el apóstol y debería darnos esperanza. Sí, hermano, a usted y a mí todavía nos falta mucho para llegar a ser como Cristo. Y debemos ser humildes para reconocerlo. Debemos ser humildes para reconocer que aún no hemos llegado. Nos falta. Y esa es la actitud de Pablo en estos versículos. Ese es el entendimiento que Pablo tiene en cuanto a esto. Él ha empezado desde el capítulo 3 a hablar acerca de quién era él, pero cómo esas cosas que él tenía como tan preciosas, dice unos versículos más atrás, ahora las estima como qué, como pérdida, como basura. Esa palabra basura en el original se puede traducir mejor como estiércol. O sea, es tan poca cosa eso que yo tenía antes. Y recordemos que Pablo había sido un hombre estudioso, tal vez formado en las mejores universidades de la época. Era un hombre con prestigio. Él dice era un hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo irreprensible. Él tenía buena reputación con los judíos de la época. Él hacía parte de esa élite importante del pueblo judío. Y dice eso importante ahora lo tengo que, como pérdida, como basura. Ya no me aferro a eso. Mi esperanza, mi confianza ya no está en esas cosas. Está en Cristo, en hallar a Cristo, en poder ser justificado y alcanzar a Cristo. Ahora, si hay alguien, hermanos, que creía en la doctrina de la elección antes de la fundación del mundo, era el apóstol Pablo. ¿Quién es el que más nos enseña que Dios nos eligió, nos predestinó desde antes de la creación del mundo para ser hecho a la imagen de Cristo? Pablo es el que más habla de eso. Elección, si él sabía que había sido elegido. Y esa doctrina no los llevó nunca, hermanos, a ser una persona perezosa, despreocupada con el tema de su salvación. Él sabía que Dios lo había hecho. Y Pablo, hermanos, entendía esto, creía en la elección, creía en la seguridad de la salvación, pero no en una elección sin responsabilidad y esfuerzo humano. Sí, Dios me eligió, pero yo estoy trabajando, no lo he alcanzado. No he llegado todavía donde quiero llegar. Y a veces, y yo he hablado con personas y he dado consejerías, que cuando realmente nos evaluamos a la luz de las Escrituras, a la luz de estas verdades, este estándar, hermanos, a veces nos frustramos. Dicimos, ¿cuánto me falta? Si de verdad las personas supieran cómo soy yo en lo secreto, esos pensamientos que yo tengo en lo secreto, cómo esos pensamientos en momentos me lleva a pecar de esta manera. Sí, hermanos, todavía, repito, nos falta mucho. Y este 2021 nos enseña, y debería enseñarnos a nosotros, a ser humildes, a saber esperar, pero confiar. El apóstol entonces entiende eso. Él tenía claro y nos enseña que en esta vida, hermanos, de una u otra forma no vamos a alcanzar la perfección. Eso no es excusa, pero no la vamos a alcanzar. Aquí Pablo lo que hace es que refuta esa doctrina Wesleyana que nosotros conocemos al día de hoy. Obviamente Pablo no la conocía o tal vez, donde dice que nosotros llegamos a un nivel tan alto que ya no pecamos. Decía un pastor hablando de esto, que él a veces enseñaba eso en su iglesia, o él estaba empezando a creer esto, hasta que alguien le dijo por allí, bueno, la única forma de yo saber si usted está llegando a ese nivel donde no peca, es que voy a hablar con su esposa, o con sus hijos. Y ahí yo me voy a dar cuenta, a ver si usted realmente está alcanzando ese nivel. No, hermanos, nosotros sabemos y entendemos por la palabra que estamos en el proceso y aunque avancemos, de una u otra forma no vamos a llegar. Pablo lo hace ahí, así. Él dice, sino que prosigo. Dice ahí en el versículo 12. Por ha sido aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Pablo sabe, hermanos, que fue Cristo el que lo llamó. ¿Ven ahí? Yo prosigo a ver si logro alcanzar para aquello que fui alcanzado. ¿Ven lo que dice Pablo? Él tenía claro, es que yo fui alcanzado. Camino a Damasco, se me apareció el Señor Jesús y Él me alcanzó y con esos lazos de amor me trajo hacia Él. Y Pablo creyó y se arrepintió de su vida del pasado. Y Pablo está diciendo allí, Yo fui alcanzado y ahora trabajo para alcanzar algo. Lo ve en el versículo 12. Por ver si logro alcanzar, asir, es la palabra que traduce Reina Valera del 60. Aquello para lo cual también fui alcanzado. Pablo lo tenía claro. Las dos cosas. Yo fui alcanzado, pero fui alcanzado para alcanzar algo. Para llegar a algo. Él dice ahí, no pretendo haber todavía alcanzado eso, estoy en eso. Y usan la palabra en el versículo 13 que habla de esa cercanía y ese corazón pastoral de Pablo. Pablo dice, hermanos. Generalmente se usaba esta palabra hermanos como un término cariñoso. Podemos percibir a Pablo como conmovido. Tal vez con las personas que están allí. Les dice, hermanos, queridos, no se dejen engañar. Yo aún no he podido llegar. Y esto debería darles esperanza a ustedes frente a lo que están. Recuerden que yo por un tiempo me jacté de todo lo que hacía. Alguien dijo, Pablo, en Filipenses 3 nos habla de su pedigrí. De quién él era. De todo lo que él tenía. De la forma en la cual él había crecido. Y dice, eso. Yo me jactaba. Yo me jactaba de eso. Pero ahora no me jacto de eso. Ya no me jacto de mi propia justicia. Ahora Pablo se jacta de la justicia de quién. De Cristo. Esa justicia de Cristo. Dice en el versículo 9. A ver si esa justicia me es dada. Ya que me ha sido dada. Perdón. Seguir creciendo en esa justicia. Ahora, repito. Esto no quiere decir que Pablo haya perdido la esperanza. Y haya abandonado dar la pelea. No, hermanos. Al contrario. Él es consciente en este primer punto. De que él no ha llegado. De una manera humilde. Reconoce. De una manera humilde. Yo creo que sus primeros años de cristiano. Él decía. Hasta ahora estoy empezando. Hasta ahora estoy en pañales. Estuve con el mismo Señor Jesús. Tres años en capacitación. Pero estoy en pañales. Hasta ahora estoy comenzando. Treinta años después. Dice. Todavía no he llegado. Pablo. Al decir todavía no he llegado. ¿Saben qué está haciendo? Se está resistiendo a someterse al pecado. No. Yo todavía. No he llegado. Y no voy a dejar de dar la batalla. No me resisto. Yo me resisto. A que el pecado venga y se enseñó. Y a que el pecado quiera estancar mi vida como creyente. Entonces nos habla de su esfuerzo y del progreso espiritual. Ese progreso de todo creyente. Que todo creyente tiene al batallar. Voy a repetir. Pablo ahora nos va a hablar del progreso que todo creyente tiene al batallar. Hermanos. Pablo sabe que es un atleta que compite. Él sabe que está en una batalla. Y que en la medida que nosotros batallemos. Vamos a progresar. De lo contrario no. No hermanos. No vamos a progresar. Si no estamos batallando. Su carne. Su pecado. El mundo. Ganan terreno en su vida. Van a ganar terreno. Por eso nosotros estamos. Y el ejemplo es ese atleta. Y esto nos lleva al segundo punto. Pablo tenía ese entendimiento. Pablo tiene una actitud humilde. Para decir. Todavía me falta bastante. Y estoy con la disposición de seguir. Segundo. De qué manera Pablo entonces batallaba. De qué manera. Pablo se esforzaba. Por seguir adelante. Dice el versículo 13. La parte B ahí en su Biblia. El versículo 13. Dice. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome. A lo que está. Adelante. ¿Qué hace Pablo para avanzar y progresar en su vida como creyente? Una cosa. ¿Lo ven ahí? Pablo dice. Una cosa. Y hablamos aquí. De la singularidad del propósito de Pablo. No era un propósito en esa pluralidad. Es que yo hago muchas cosas pastor. Y hago por aquí. Y hago por allá. Y estoy haciendo por aquí. Pablo dice. Para ese progreso espiritual. Para ese crecimiento espiritual. Es necesario enfocarnos en una cosa. Claro que hacemos más cosas. Claro que nosotros tenemos muchas actividades entre semanas. Pero la prioridad. Pero la prioridad. El enfoque del apóstol Pablo. Era uno. No muchos. Él trabajó haciendo carpas. Él trabajó plantando iglesias. Dando consejerías. Mucho trabajo. Pero se enfocaba en una cosa. Pero se enfocaba en una cosa. La singularidad del propósito. Lo vemos ahí. Una sola cosa. Pablo. Podríamos decir. Tenía un profundo empeño. Que lo llevaba a esforzarse. Para llegar a la meta. Ser cada vez más como Cristo. Una cosa. Y esto nos habla. Del enfoque del apóstol. Una prioridad. A mí a veces me preocupa ver cristianos tan desenfocados hermanos. Sí hay muchas actividades. Pero estamos desenfocados. Hay tanta distracción el día de hoy. Tantos medios. Tantas actividades. Y fácilmente nosotros desenfocamos. Y vemos las consecuencias después de ese desenfoque. De no vivir nuestras vidas hermanos. Con una singularidad de propósito. Cuando hablamos de singular. Estamos hablando que. De uno. Un propósito. Un objetivo. Dice el apóstol. Los atletas hermanos. Saben qué nivel de concentración. Deben manejar. Para prepararse. Ninguno llega a la competencia. A un atleta de estos olímpicos. De un día para otro. Ellos. Dedican su vida. A enfocarse. Se abstienen de cosas. De actividades. De alimentos. Son disciplinados. Son abnegados. Tienen un único propósito. Competir de una manera correcta. Abnegación. Parece que esa palabra se hubiera borrado. En la iglesia cristiana. Hoy por hoy. Abnegación. El ser abnegado. Si ya somos salvos. Dios nos alcanzó. Ahora queremos vivir nuestra vida. Y si no pecamos. No hacemos cosas tan malas. Y ahí vamos. Ser abnegados. Para poder correr. De la manera correcta. Abstenerme. De ciertos deleites. De ciertos placeres. De ciertas cosas. Que incluso. Legítimamente. No son pecaminosos. Pero no me ayudan. A correr. De la manera. Que debería correr. Yo sé que si hay una fecha. En el año. En la cual nosotros. Bajamos la guardia. Es en esta. Los hábitos. Las disciplinas. Espirituales. Si las he tenido. Empiezan a menguar. Hermanos. No puede ser. Que como iglesia. Nosotros pasemos el 2021. Y evaluemos. Y pasen semanas enteras. Donde yo no lea mi Biblia. Donde yo no esté orando. Y esté buscando. Delante del Señor. Su rostro. Que Él me bendiga. Hermanos. No puede ser. ¿Cuál es la singularidad. Del propósito. Buscar a Cristo. Ser hallado en Él. Y crecer a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Primario. Repito. Con esto. No estamos diciendo. Que debemos. Dejar de trabajar. O estudiar. No. Pero yo me enfoco. Cuánto anhelo yo hermanos. Cuánto. De verdad. Preparando esto. Repasando esto. Obrado al Señor. Dios. Que nuestra iglesia. Danos una iglesia. Que esté enfocada. Enfocada. Que se levanten matrimonios. Hombres. Mujeres. Jóvenes. Solteros. Enfocados. Buscando esa singularidad. De propósito. Primeramente. Es lo que dice el Señor. En el sermón del monte. Buscad primeramente. ¿Qué? El reino de Dios. Y su justicia. Y lo otro. Será añadido. Las otras cosas. Vendrán por añadidura. Pablo dice. Una cosa hago. Un solo. Y único. Objetivo. Ocupa el pensamiento. El pensamiento de Pablo. Y esto pasa también. En el pensamiento del atleta. Que corre la carrera. Eso es lo que él tiene ahí. Hable con un atleta. De este. De este nivel. De esta élite. A ver. Cómo piensan. Cómo hablan. En qué están ellos. Y nosotros. Como cristianos. Que estamos. No corriendo. Peleando. O enfocándonos. En una corona corruptible. Dice Pablo. Incorruptible. Entonces yo. Redirecciono. Organizo. Mi vida. Conforme a ese. Propósito singular. Debería ser. No que el mundo. Las personas me digan. Cómo la organizo. Y el propósito se me va. No, no. Yo voy trayendo. Y trayendo. A ese propósito. Y encarrilo. Cada una de las cosas. Al propósito principal. Eso era lo que hacía Pablo. Eso es lo que hace el atleta. Si estoy dispuesto. A compartir con personas. Siempre y cuando. No me dañen. Mi disciplina. Mis hábitos. Mis rutinas. Yo voy a competir. Si estoy dispuesto. A compartir con personas. Siempre y cuando. No dañen. Mi rutina. Mis hábitos. Mis disciplinas espirituales. Si no. Entonces me voy a abstener. De compartir. O me voy a abstener. De hacer tal cosa. Continuar. Para llegar a la meta. Y ganar el premio. Es lo que dice Pablo. Ahora Pablo. Después de su conversión. Hermanos. Ponía su mira. En ese ganar a Cristo. Y la perfección. En ese sentido. En él. ¿Saben cómo nosotros crecemos? Vamos creciendo. Aparte de las disciplinas espirituales. Con una continua confianza. Y consagración a Dios. Con una continua confianza. Confiamos. Si vienen tres. Cuatro. Cinco. Ocho. Olas más. Y todo lo que quieran decir. De este tema. Confiamos hermanos. Y seguimos. Enfocados. En lo que nosotros estamos haciendo. Si mi familiar. Mi cónyuge. Mis hijos. Se desenfoca. Yo sigo enfocado. En lo que estoy. Porque confío en Cristo. Y vivo. Como ese sacrificio. Vivo. Santo. Agradable. Que es nuestro culto racional. Dice Pablo. En Romanos 12. Consagración. Miren. Una distracción. Cuando alguien se distrae. Y está haciendo algo importante. Por ejemplo. Manejar. Una distracción. Mientras. Alguien maneja. Puede ser que. Fatal. No sé si usted ha visto. La película esta. De Siete Almas. Protagonizada. Por Will Smith. Esta película. Es un hombre. Donde tiene un cargo. De conciencia. Porque en un descuido. Mientras él estaba manejando. Él conducía. Y llevaba personas. En su camioneta. Un descuido. Se estrella. Y las siete personas. Que van con él. Fallecen. Mueren. Por eso la película. Y él hace después. Siete cosas. Bendice a siete personas. Para poder. Hace algo. Para poder bendecir. Como resarcir el mal. Y saben que pasa. En la película. Como empieza. Con una distracción. En el celular. Iba manejando. En carretera. Se distrajo. Por un momento. Y eso fue fatal. Un grave accidente. Hermanos. Muchos cristianos. Hoy por hoy. Viven distraídos. Distraídos. Por aquí. Y por allá. Sin el foco correcto. Sin ese propósito. Singular. Y obviamente. No va a pasar. Lo que pasa. Si estamos manejando. Pero si va a empezarse. A ver afectada. Nuestras almas. Nuestra comunión. Nuestro servicio. Nuestro crecimiento. Nos preocupamos. De más. De las cosas. De este mundo. Porque en nuestro corazón. Hay vanidad. Hay avaricia. Engaño. De las riquezas. Malos deseos. Como les decían. Y hablar del internet. Redes sociales. Saben que hacen. Todas estas cosas. Si yo no las sé filtrar. Ahogan la palabra. Del evangelio. En nuestras vidas. No joven. No crea. Que usted va a pasar. Dos o tres. O cuatro horas. En internet. Y no va a pasar. Nada. En su vida espiritual. Saben que está pasando. Cuando se está ahogando. La palabra del evangelio. En su vida. Y ahí esas cosas. Decía John Piper. Y me gustaba. Como él lo veía. Nos muestran. El excesivo apego. Que nosotros tenemos. A las cosas materiales. Si usted puede. Que esté en su casa. Todo el día. Pero al estar. Tanto tiempo. En estas cosas. Se ve ese excesivo apego. A las cosas. Un excesivo apego. A los deportes. A las modas. Al entretenimiento. Eso hermanos. Ahoga la palabra de Dios. Y no deja que nosotros. Estemos. Enfocados. Enfocados. Entonces no podemos ser ingenuos. Como decíamos la vez pasada. Crecer en discernimiento. Para podernos mantener. En ese propósito. Estas cosas impiden. Que el corredor. Llegue a la meta. Ese corredor. No puede avanzar. Ni progresar espiritualmente. Para tal concentración. Debemos. Apartar. Ciertas cosas. De nuestra memoria. Dice Pablo. En el versículo 13. Miren lo que dice. Una cosa hago. Me enfoco. Y que dice después. Olvidando ciertamente. Lo que queda atrás. Y extendiéndome. A lo que está adelante. Hermanos. Aquí Pablo. Abre. Nos. Amplía la idea. Que viene diciendo. Porque él dice. Mire. Yo me enfoco. Y saben. Como lo hago también. Me olvido. De lo que queda atrás. Me olvido. Y eso es algo. Que nosotros. Debemos procurar. Hacer. Para comenzar. El 2022. Olvidarnos. Ya de ciertas cosas. Del pasado. Hay gente. Que vive. Aferrada. A su pasado. Hermanos. Y yo sé. Que ahí pueden pasar. Cosas duras. Cosas difíciles. Ni hablar. Lo que pasó. El apóstol Pablo. Traición. Golpes. Maltrato. Y dicen. No, no, no. Ya me olvido de eso. Me olvido también. De la reputación. Y de lo bueno. Hay personas. Que son. Felices. Viviendo de glorias pasadas. ¿Han visto? Cada vez que uno se ve con ellos. Habla. Es que yo hice. Y es que yo. No está mal. Que nosotros recordemos. De vez en tanto. Pero ya me olvido de eso. Ya eso pasó. Decía alguien. Sea algo bueno. O sea algo malo. Lo que le pasó. Ya lo que viene. No le sirve para nada. Eso a usted. O sea. ¿Por qué me voy a a aferrar a esto? Un corredor hermanos. Generalmente no mira atrás. ¿Qué pasa si alguien va en los 100 metros. O en la maratón. Y se pone a mirar para atrás. ¿Qué le pasa? Se tropieza. Pierde velocidad. Sale de la pista. Puede fracasar. Es muy peligroso para el creyente. Quedándose. Mirando atrás. Es muy peligroso para los cristianos. Que se queden mirando hacia atrás. Mientras se compite. Hermanos. Estamos para adelante. Y vamos para adelante. En cada una de las cosas. Que no nos pase como la mujer del otro. Que no se pudo desprender. De ese. De ese pasado. Y volteó a mirar. Y ahí quedó. Hay cristianos que están aferrados. A su pasado hermanos. Y esto es lamentable. En esta carrera espiritual. No se nos es permitido. Mirar atrás de esa manera. Personas que se quedan en sus logros pasados. Se estancan. Ya. Ya llegué. Como decía Pablo. No. Yo no he llegado. He hecho muchas cosas. Pero no he llegado. Algunos otros tienen un logro. Hacen algo. Y ya. No nos podemos quedar en los logros pasados. Porque eso nos estanca. Otros peor. Se quedan en sus pecados. Y en resentimientos pasados. Se quedan en un pecado. Ya lo confesaron delante de Dios. O ya pidieron consejería. Y la culpa. No los deja avanzar hermanos. Porque están todo el tiempo en retrospectiva. Me pasó esto. Yo hice esto. Tal persona me hizo esto. Saben. Como nosotros identificamos. Que estamos mirando para atrás todo el tiempo. Cuando no hemos perdonado. Cuando no hemos perdonado. Y yo sé que pueden haber personas dolidas. Resentidas por algo que pasó. Pero es tiempo de perdonar. El perdón no es una emoción hermanos. Es una decisión. Yo tengo que decidir perdonar. Tengo que decidir soltar. ¿Y qué? Para adelante. Nos enfocamos. Vamos a trabajar. Olvidando lo que queda atrás. Dice el apóstol. Yo a veces hablo con personas. Y a veces es una nostalgia. Y una melancolía. Por la secta de donde Dios lo sacó. Pastor. Las luces. La pantalla. Los gritos de júbilo. No mentiras. Eso. Eso no me lo han dicho. Pero. Esto otro. Ya. Dele gracias a Dios que lo sacó. Aquí vamos nosotros trabajando. Vamos haciendo las cosas. Olvidando esas cosas que quedan atrás. Que mi líder. Que mi. Que una persona. Ya. Vamos hermanos a enfocarnos. Sean logros que hayamos alcanzado. Sean cosas difíciles por las que hayamos pasado. Pablo lo tenía claro. ¿Por qué el avance del apóstol Pablo? ¿Por qué él no se quedaba hoy estancado en lo mismo? Porque él sabía en el Señor dejar esas cosas atrás. Dejarlo. Dejarlo. Si usted no ha perdonado algo que lo aflige hermanos. Hoy es el día. Pídale al Señor que le dé la capacidad. Y perdone. Suelte. Deje eso atrás. Ya no traiga otra vez a memoria. Cuando hay un problema. Una dificultad. Ni en pareja. Ni con hermanos de la iglesia. Es que yo me acuerdo. Y a veces ese yo me acuerdo. Dos. Tres años por allá. No. Ya quedó. Dice. Ahora que estamos en Cristo. Que dice Pablo. Nuevas criaturas somos. El Señor lo hace nuevo. Y algo que necesitamos para proyectarnos 2022. Es correr de esta manera. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice el apóstol. Es bueno recordar. Repito de vez en tanto. Es bueno recordar. Si quiere recordar algo. Recuerde de donde lo sacó Dios. Y sea agradecido con eso. Y gracias Señor por lo que ha hecho. Él nos sacó de este lugar. Pero no podemos quedarnos en las cosas del pasado. En ese resentimiento. En ese dolor. En esa frustración. Olvidamos lo que queda atrás. Dice el apóstol. ¿Y qué hace? Solo olvida. Eso es una parte. ¿Y luego qué hace? Versículo 13. Extendiéndome. ¿A lo que qué? A lo que está adelante. Él no solo olvida. Él no solo deja atrás. Ya pasó eso. Y tengo que echarle tierrita. Y continúo. Confío en Dios. Él no me va a dejar. Él va a suplir. Él me va a ayudar. Eso significa. Extendiéndome. A lo que está adelante. Pero esa palabra. Extenderme. Es interesante. En el contexto del atleta. Del atleta. Porque es como que no vacilo en mi carrera. No estoy titubeando. El verbo que se emplea acá es bien gráfico en este contexto de atletas. Este verbo extenderme. Porque nos habla de un corredor con músculos y nervios tensos corriendo con todas las fuerzas dando todo de sí mismo con la mano extendida como que quisiera agarrar esa meta. Ese extenderme nos habla entonces la idea que tenemos aquí en estos versículos es que nosotros nos esforzamos con nuestras acciones enérgicas, decisivas y agresivas. Así estaba el atleta. Así estaba el atleta. Un atleta sabe que en momentos debe ser muy enérgico, debe ser muy decisivo y en momentos debe ser agresivo. No con las personas. Va a llegar a su casa y a tratar mal a la persona diciendo que dijimos que tocaba ser agresivos. Cuando hablamos de agresivo es ser agresivo con su pecado, con la carne, con el mundo. No se haga amigo de ellos. No se haga amigo del mundo de la carne del pecado. Esa es la idea que nos habla acá extendiéndome con esa energía, hermanos, como con esa urgencia. Con esa urgencia. Pablo perseguía a Cristo, su santificación y el poder ser como Cristo con todas sus fuerzas. Es como un sentido de urgencia, hermanos, que el apóstol nos habla acá de extenderme. Qué bueno que el otro año nosotros vivamos con un sentido de urgencia, de afán, de hacer, de trabajar, de buscar a Dios en ese sentido. En la carta que sigue voy a leer para ustedes en Colosenses 1, del 9 al 11. Pablo les dice a los hermanos allí en Colosas respecto a este tema. Y miren lo que Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 9 al 11. Les dice. Hay poder, dice el apóstol, y hay potencia, por decirlo. En la presencia de Dios en nuestras vidas que nos energiza y nos ayuda a ser decisivos. Y en ese sentido voy a cambiar la palabra agresivo por ser intencional. Ser intencionales en los que hacemos. No nos vamos a crecer en ese poder como hablábamos la vez pasada por osmosis. Por venir y sentarnos cada ocho días aquí una hora y media y ya no. No, semana tras semana, poder correr, ser intencionales. Hoy en día, hermanos, como decía, hay mucho ruido, distracción que nos impide el correr. Pero tenemos al Espíritu que nos da sabiduría para superar, para hacerlo y podernos mantener. Esto nos lleva al tercer y último punto. La meta y el galardón. Mire lo que dice ahí Filipenses, el versículo 14. Él dice, yo me extiendo. Es extenderme, es como ese atleta que sobreesfuerza sus músculos. Hace algo de más a lo que está delante. 14. Pablo, al hacer esto, está prosiguiendo. Él tiene su mirada, hermanos, puesta en la meta. Él tiene su corazón puesto en la meta, su objetivo. Pregunta, ¿dónde está su mirada para este 2022? ¿A qué se inclina su corazón para este nuevo año 2022? ¿Hacia dónde están dirigidos sus afectos para este nuevo año? Muchas veces cuando estamos cerca bajamos la guardia. ¿Sabes si le ha pasado? Usted viene a un seminario, tiene un tiempo bueno de lectura, unas semanas en su biblia y dice ya. Mucho. Y baja la guardia. Y está ahí próximo para hacerle. Pablo dice, yo sigo con la misma intensidad. Sigo con la misma intensidad. Y hoy por hoy no vemos cristianos, hermanos, en esa intencionalidad. No vemos cristianos intensos. En ese sentido, ¿no? Hay otros que son intensos en otros. No, mentiras. En ese sentido de intencionalidad hay un cristianismo pasivo hoy en día. Me tiene impactado y he estado leyendo la página y viendo bastantes videos de este ministerio de Living Waters. Esos hombres que salen a predicar por todos lados. Y es una actividad, no es activismo, pero es ese intencional, no pasivos. No cogerla suave, como dicen algunos, en lo que hay que hacer. Estar avanzando, estar haciendo. ¿Y por qué un estudio entre semana y otro estudio y por qué otro estudio? ¿Usted sabe cómo sería si nosotros solo una hora y media al día venimos? Hay papás, y aquí quiero decirle a los papás, que no son intencionales ayudando a sus hijos. ¿Y creen que trayendo a su hijo o a una escuelita dominicalo estando aquí una hora, hora y media a la semana ya está? Su hijo está siendo bombardeado más o menos 80 horas a la semana. Con mundo, pecado y cosas que le alimentan la carne a su hijo. ¿Usted cree que con una hora y media va a tener? ¿Contra 80 horas? Eso es una diferencia enorme. ¿Estamos siendo intencionales? Para poder orar entre semana, estudiar entre semana, poder hacer... Yo quisiera a veces poder tener no actividades de activismo, sino estudios, lectura, oración juntos. Más incluso entre semana. Poder ser más intencionales en eso. No pasivos, no el activismo al que venimos acostumbrados, pero sí intencionales en esa intensidad, como lo muestra aquí el apóstol Pablo. Él dice ahí esa palabra, recuerden, que él se extiende, hace un esfuerzo extra. Y que el Señor nos ayude para el próximo año a hacerlo. Dice el comentarista William Hendrickson respecto a esto. En la carrera espiritual nuestra meta es Cristo. Es decir, la perfección ético-espiritual en Él. Esa es la meta. Hacia allá nosotros le apuntamos a Cristo. Esa es la meta y el galardón que Pablo tiene aquí por delante. Pablo quería en vida alcanzar esa meta sirviendo a otros en el Evangelio. Ese era el propósito. Esa era la prioridad del apóstol Pablo. Dice en Primera de Corintios, voy a leer para ustedes. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, mire lo que dice el apóstol respecto a este tema de llegar a la meta. Dice ahí, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me desimpuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo. ¿Cuál es mi galardón de que esté dedicando mi vida a esto? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me echo siervo a todos para ganar a mayor número 23. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él, de Cristo. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos, hablando de los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros nos abstenemos y luchamos por una corona, ¿qué? Incorruptible. Él corría para alcanzar el premio. Hermanos, si no está mal correr y pensar en las recompensas, hacer las cosas pensando en la bendición. No es lo más importante, pero dice Pablo, corran de esa manera. Entendiendo que el premio, entendiendo que la meta es Cristo. Es Cristo. Hebreos 12 dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Iglesia, que podamos volver a poner nuestros ojos en Jesús. Mi oración es que podamos nosotros volver a enamorarnos de Cristo. Eso es cristianismo. No se trata tanto de hacer y de no hacer. Nos enfocamos. Es que yo dejé esto y ahora estoy haciendo esto. Eso es una parte. Pero cristianismo es una persona, Cristo. Y que nuestro amor por Cristo pueda crecer y proyectarnos a que crezca. Al final de la carrera, el corredor que obtiene el éxito era llamado, los atletas eran llamados y eran honrados y se les daba un premio. Hermanos, un día seremos llamados. Y el anhelo debería ser para nosotros escuchar esa voz del Señor que nos diga, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Ese es el premio. Esa es la recompensa. Ese debería ser nuestro anhelo, hermanos. En la conversión nosotros recibimos el supremo llamamiento. Vivir nosotros apartados para Cristo. Recibimos ese llamamiento para alcanzar el premio que es Él. ¿Ven el punto? Somos alcanzados por Él para poder correr y alcanzar un premio que es Él. Es lo que dice Pablo. Así que, hermanos, vamos a pedirle al Señor y vamos a orar suplicándole a Dios que realmente nos ayude para poder volver a Él, a Cristo. Para que nuestro corazón una vez más arda en amor por Cristo. Arda en amor por su palabra, por su iglesia, por su pueblo. Pablo, eso es lo primero que nosotros necesitamos y Pablo lo tenía claro. Por eso Él exhorta a la iglesia en estas cosas. Por eso es necesario que nosotros seamos exhortados en estas cosas, recordándonos el Evangelio el día de hoy. De que no lo podremos hacer en nuestras fuerzas por nuestra capacidad, necesitamos a Cristo. Él nos ayuda para dejar las cosas atrás del pasado. Sea bueno, sea malo. Él nos da la capacidad porque nos perdona para nosotros perdonar. Necesitamos a Jesús en este día. Necesitamos que Él nos vuelva a avivar en ese sentido. Para poder seguir corriendo esta carrera y que Él tenga esa misericordia y por su gracia nos ayude el próximo año que ya se nos viene. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Te agradecemos, Señor, porque podemos meditar en estas verdades de tu palabra, Dios. Podemos ver como el apóstol Pablo aquí nos habla acerca de estas verdades del Evangelio, Señor. Impacta un poco, Dios. Ver como el apóstol, a pesar de todo el tiempo que llevaba, con una actitud humilde, dice que no ha llegado, que todavía le falta mucho. Y a veces la culpa, Señor, y a veces nuestras propias expectativas no nos dejan tener esa actitud, Señor. De reconocer que aún nos falta, Señor, por avanzar, por alcanzar. Padre, pero que esto no sea una excusa, Padre, para no esforzarnos, Señor. Para no crecer, Señor, en ese amor hacia Ti, en esas disciplinas hacia Ti. Dios, te pido que por favor nos ayudes para dejar las cosas del pasado atrás, Señor. Ayuda a cada hombre, a cada mujer, que no se ha podido desprender de esas cosas del pasado, Señor. Ayuda a cada hombre, a cada mujer, Dios, que están distraídos con las cosas de este mundo, Señor. Y pareciera que están por estar, pero no se ve, Dios, ese anhelo, esa singularidad de propósito en su vida. Por favor, ayúdales a retomar para que puedan estar enfocados en Ti, Señor. Mueve a Tu iglesia en este tiempo, Dios, por favor. Enseñanos, Dios, para que lo podamos hacer y entender que un día recibiremos el galardón, recibiremos, Señor Dios, la corona, recibiremos el premio que eres Tú, Jesús. Estaremos delante de Ti, Padre. Por favor, ayúdanos en este nuevo año que viene, Señor, para que estas verdades no solo puedan ser escuchadas, sino que puedan ser impregnadas en nuestro ser. Que podamos clamar para que experimentemos, Señor, esto, cada uno de nosotros. Bendice a Tu iglesia bíblica, gracia y fe, Señor Dios. Fortalece, Señor Dios, a Tu iglesia. Trae ánimo, Dios, consuelo durante este tiempo, Padre. Y aquellos que no te conocen que puedan venir a Ti, Jesús, por favor, es nuestra oración. Gracias por Tu palabra. Tú has sido fiel con nosotros este año. Y creemos que en Tu fidelidad, porque Tú no cambias, nosotros sí. Padre, vas a ayudarnos, a sostenernos, Padre, durante el otro año. Gracias por este tiempo, Padre.